Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro espacio Mercer Talks. Hace ya bastantes meses que como consecuencia de la pandemia iniciamos una crisis inicialmente sanitaria pero que ha acabado teniendo efectos a muchos otros niveles. Nos encontramos en una situación en la que las organizaciones necesitan trabajar más que nunca bajo máximos niveles de eficiencia. Para ello necesitan contar con plantillas ajustadas, flexibles y adaptables a un entorno de acelerado cambio. Hoy vamos a hablar de reestructuración de plantillas y para ello contamos con Mónica Ayés, directora de Personas y Organización en Avertis Autopistas España. Buenos días Mónica. Buenos días Ana. El pasado mes de agosto Avertis anunciaba un ERE en España que afectaba a unas 340 personas como consecuencia de la finalización de las concesiones de las autopistas catalanas. Se trata de un tema que conocíais desde meses atrás. ¿Cuáles fueron inicialmente los retos que os planteabais y qué sorpresas os habéis encontrado durante el proceso y cómo las habéis abordado? Bueno, a ver, yo digo que en el ámbito de Personas y Organización, cuando una compañía aborda todos estos procesos, que a mí me gusta llamar de reorganización más que de reestructuración, primero yo creo que hay que hacer una planificación correcta de la situación, con tiempo de antelación para planificar todos los temas que la empresa va a estar liderando. Para contextualizar un poco, el proceso de la unidad de negocio de España de Avertis viene anterior a lo que es el último mes de agosto. Nosotros tenemos una serie de concesiones de autopistas en España que estas en el 2019 se anunció por el gobierno que no iba a renovar dichas concesiones y que además de no renovarlas, pues iba a finalizar lo que es el peaje, iba a liberalizar el peaje de estas autopistas. Esto fue una situación que aunque nosotros como compañía sabíamos que la finalización de la concesión era en fechas determinadas, una importante en el 2019 y otra en el 2021, sí que fue una sorpresa, digamos, el anuncio por parte de la administración cuando anunció la liberalización de los peajes, porque obviamente esto cambió lo que era el contexto de lo que era la reorganización de la compañía. Al liberalizar los peajes, nuestro core business es ese, con lo cual nosotros no íbamos a renovar, digamos, dicha concesión. Con lo cual la empresa lo que tuvo que hacer es una planificación un poco de analizar los diferentes casos antes del 2019, si se renovaba el peaje o no se renovaba el peaje, afectó de organizar la compañía en cómo iba a quedar desde el 2019, que finalizaban unas concesiones que ya salieron de unas 300 personas, más luego en diciembre que salieron unas 400, con unos eres, digamos, previos que habíamos tenido que hacer como consecuencia también de la falta de ingresos por la época un poco de COVID. Con lo cual en ese contexto los ámbitos que se tenían que abordar eran varios, primero un ámbito organizativo, cómo iba a quedar la organización a nivel de pista y luego a nivel de servicios centrales, con esa reorganización que pasamos, digamos, de 2.000 empleados a 600 que somos hoy, luego un ámbito económico para ver el impacto económico de esa reorganización y luego una parte también soft y hard, desde el ámbito más del ámbito de recursos humanos, también como era un poco la evaluación del talento para definir qué personas eran las que tenían o no que continuar en la compañía y el acompañamiento de toda nuestra gente, sobre todo el rol de mandos, en el que obviamente vivían en primera carne este proceso, no solo a nivel de pistas, sino a nivel también de estructuras central y luego la parte más hard en el ámbito de recursos humanos que eran las relaciones laborales, en la cual la negociación sindical con diferentes eres consecutivos que hemos tenido desde el 2019, pues era una negociación un poco a afrontar, pues muy estratégica por parte de la organización. Este no es el primer proceso de reorganización, como decís, que habéis abordado. ¿Cómo reaccionó el colectivo de empleados ante este anuncio y qué diferencias veis frente a otros casos que hayáis vivido que no hayan sido tan anunciados y tan previsibles como este? Bueno, yo ahí me focalizaría en lo que es la gestión de la incertidumbre. A mí me gusta denominarlo así porque lo que tienes es un hecho cierto que finaliza la concesión, pero en el ámbito de las personas es una inquietud personal de qué es lo que va a pasar conmigo en el futuro. Y en ese ámbito de la gestión de la incertidumbre tienes que ir despejando incógnitas. Entonces aquí yo me focalizaría en dos puntos que para nosotros ha sido clave. Una es la comunicación, que es básico para controlar el nerviosismo de la organización y para destensionar la situación y vivir ese proceso de duelo. Y luego lo otro es la cercanía y la colaboración y el acompañamiento a nuestra gente, tanto a los mandos como a toda la cadena profesional que tenemos en la empresa. Porque obviamente en este caso de estos diferentes expedientes de regulación de empleo que nosotros hemos tenido que hacer, no ha sido porque la compañía quería hacerlo, ha sido que la compañía ha tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque ha habido una decisión. Nosotros finalmente somos una empresa que nuestro concedente es la administración y ahí tomaron esa decisión que la empresa se ha de adaptar a esa decisión. Con lo cual nosotros como compañía nos caracterizamos por cuidar a nuestra gente. Tenemos un alto compromiso y fidelización de nuestro colectivo y que menos digamos que ayudarles en el acompañamiento en este proceso y en la búsqueda de trabajo o recolocación o también un poco de ver cómo pueden reenfocar de nuevo su carrera profesional. En este sentido, Mónica, ¿qué áreas y personas clave crees que deben estar implicadas en la buena gestión de un proceso de este estilo? O dicho de otra manera, ¿cuál para ti sería el equipo ideal para gestionar un tema tan sensible? Mira, esto ha sido un proceso largo, quiero decir, no es una cosa que se tenga que materializar en seis meses, con lo cual llevamos desde antes del 2019 hasta ahora el 2021, más casi, yo diría, tres años, con lo cual para mí el equipo clave ha de ser el mínimo imprescindible, porque la confidencialidad es clave en estos procesos. Manejas mucha información, información muy sensible hacia las personas y también a nivel económico y también el reporte con los accionistas, con lo cual el equipo debe ser global del ámbito, pero reducido. ¿A qué me refiero en nuestro caso? El equipo ha estado formado por cuatro personas, relaciones laborales, organización, compensación y beneficios, la dirección de personas y organización y el asesoramiento externo. Y, por otro lado, en el ámbito del comité de dirección, principalmente dirección general, director de explotación o de operaciones y la dirección financiera. Y cuando hablamos de direcciones, el propio director. Muy bien, sabemos que hay diferentes alternativas a la hora de proceder a desvinculaciones, despidos individuales, despidos colectivos, bajas voluntarias, incentivadas en muchas ocasiones. ¿Qué criterios habéis tenido en cuenta a la hora de optar por una opción u otra? ¿O qué aconsejarías a quien tenga dudas al respecto? Bueno, cada contexto de empresa es totalmente diferente. Y aquí, pues, lo que te permiten hacer en la negociación y en lo que son las condiciones económicas de salida, pues tiene mucho que ver con el contexto de cada una de las empresas, con los accionistas y tienes que balancear. En esa situación, recursos humanos, no deja de ser un gestor de lo que se define económicamente y cómo tienes que afrontar. Entonces, bajas individuales, bajas incentivadas, prejubilaciones, despidos colectivos. Nosotros materializamos o analizamos desde el primer momento que teníamos que hacer expedientes de regulación de empleo. Más que nada por la transparencia, digamos, de los procesos y la negociación con la parte social. Bueno, nosotros en las negociaciones previas de convenio ya pactamos, digamos, una cláusula de empleo en el proceso, digamos, de lo que la reorganización de la compañía tenía que llevar a cabo. Esa fue una negociación, obviamente, muy dura. Nosotros, objetivamente, como compañía, dada una situación en la que se nos acababa el negocio por indicación del nuevo modelo concesional que quiere hacer la administración, nosotros teníamos la causa, obviamente, para poder defender un despido objetivo con 20 días. Obviamente, la esencia de la compañía no fue esta, en la cual se negoció, digamos, una cláusula de lo que sería igualmente pagar los 45-33, que sería lo equivalente a un procedimiento improcedente. En el entorno económico de diferentes compañías, pues teníamos otras compañías con la presión sindical, entonces, que estaban realizando sistemas de prejubilaciones o sistemas con unas cláusulas de salida muy superiores a las que nosotros hubiéramos negociado o podido negociar. Con lo cual, tienes que ir gestionando el equilibrio entre, bueno, explicar a la organización por qué tú tienes que estar afrontando esta situación económica que hemos tomado como compañía. Has nombrado el tema de condiciones, ¿no? En las condiciones a aplicar, en el caso de las desvinculaciones, cuáles han sido los aspectos que os han ayudado más a mantener cierta paz social o cuáles son también aquellas demandas que os han hecho de manera más importante la parte de representación de los trabajadores. Bueno, con la representación de los trabajadores, ellos también eran conscientes del hecho de la finalización de las concesiones, con lo cual, yo creo que ahí se hizo una buena negociación en la que ellos también eran conscientes, digamos, de la situación y del beneficio, digamos, de las condiciones de salida que nosotros estábamos dando. La comunicación también respecto al importe económico que también correspondía a cada uno de nuestros empleados con una antigüedad tan elevada de nuestra gente, pues la verdad es que daba unas condiciones de salida, pues yo creo que, vamos a decir, razonables, ¿no? Porque, obviamente, este es un criterio muy personal. Y nosotros en la negociación, uno de los temas importantes para poder defender ante los accionistas que estábamos pagando 45-33 versus un despido objetivo fue negociar la paz social. Entonces, en las negociaciones con la paz social, pues, en un momento, puedes dar más tranquilidad a la organización, tanto hacia abajo como hacia arriba, de que haces un pacto justo. Con la experiencia que tenéis, tras este proceso y los anteriores que habéis vivido, ¿qué harías de manera diferente a como habéis hecho? Bueno, yo creo que puedo decir que estoy bastante contenta de cómo se ha afrontado esta situación porque la gente no ha salido mal. Estamos recolocando a muchas personas a través de también empresas externas que nos ayudan y que tratamos como partners para eso. Estamos en porcentajes de recolocación en torno a funciones operativas del 40% y a funciones, digamos, más de staff o de mandos, pues, en torno al 90, 85, 90%. Hemos reorganizado o recolocado a bastantes personas que se podían dentro del grupo, con lo cual eso también da mucha cantidad, pero obviamente no podíamos hacer esa recolocación. Y bueno, quizás la relación con la administración, ¿no? Podríamos haber cambiado o influir más en un poco en explicar lo que era la importancia del mantenimiento, digamos, de lo que es el pago por uso de las vías de alta capacidad, ¿no? Que ahora parece que están en esa intención de cambiar otra vez el nuevo modelo y pasar de autopistas gratuitas a, digamos, a volver a un sistema de pago por uso para financiar lo que es la conservación y mantenimiento de las vías de alta capacidad. Pues, Mónica, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros, con la claridad con la que lo has hecho. Yo me quedo con algunas ideas, con planificar bien y a nivel estratégico, con comunicar bien lo que toca y cuándo toca y con ese cuidado de los empleados, los que se van y los que se quedan. Correcto. Pues, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Y hasta aquí nuestra sesión de hoy de Mercer Talks. Quedan ustedes emplazados a una nueva sesión. Gracias. Gracias.